Te olvidó toda la coreografía, tenías una cara de ajustada, no me digas que no, porque sí. El chulo trató de hacer todo su esfuerzo, pero no lo lograron. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Soy Marifer Centeno, estoy muy asustada y voy a bailar. Marifer Centeno y Mariana Echeverría se dan en contronazo en las Estrellas Bailan en Hoy. El conocido reality show se encuentra en su etapa de casting, siendo precisamente en la emisión de este jueves 16 de septiembre que la grafóloga apareció con el chulo calderón para formar parte de este segmento especial del matutino. Fue precisamente antes de su aparición que Marifer aseguró sentirse insegura de formar parte de este programa, por lo que hizo que su pareja de baile le llamara a su esposo para pedirle permiso. Así como lo oyen, en la cápsula de presentación, el chulo explicó la incómoda situación que tuvo que vivir. Me hace hablarle al marido para pedirle permiso yo de bailar con ella. Durante el ensayo se podía ver la situación tan tensa que se vivió cuando Marifer le explicó a su pareja de baile si le marcas y le dices, oye, Marifer es súper decente y no haría nada que te ofendiera. La respuesta del chulo fue contundente. Él debería de confiar en ti. Tras la cápsula, Marifer Centeno apareció en la pantalla al lado del chulo con una atropellada coreografía del tema Felices los Cuatro de Maluma. Fue así que el momento de la crítica llegó y la jueza invitada, Mariana Echeverría, fue implacable con su comentario. En esta profesión no se tiene que pedir permiso, se baila y ya no estás haciendo nada malo. Y no te vi haciendo nada malo, la verdad fue unos pasos de baile, así más vale pedir perdón que pedir permiso. Se te olvidó toda la coreografía, tenías una cara de asustada y el chulo trató de hacer todo su esfuerzo, pero no lo lograron, no sé por qué no celebraron, a mí no me gustó, expresó. Tras el comentario, Marifer quiso defenderse al tratar de analizar el lenguaje no verbal de la jueza invitada. Parpadeo muchas veces, lo cual quiere decir que sabe que está mintiendo, no se sabe la coreografía. Nosotros llevamos cuatro días ensayando sin parar. Sigues parpadeando porque no estás convencida de lo que estás haciendo. Finalmente Marifer Centeno y el chulo recibieron las calificaciones más bajas del casting. Mariana Echeverría dio uno, Luis Roberto cuatro, Andrea Legarreta seis y Arat de la Torre cinco. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.